Fue realmente en torno a la conyectura Bushiana, por lo menos mencionado de alguna manera, o sea, los neoconservadores de hoy, que en aquel momento no habíamos llamado así, que estaban por otro siglo americano. Ustedes se pararon de esta tesis de Bush, Bush llegó con, no era de él, porque no tiene la cabeza para esto, pero otro siglo americano, creyendo, digamos, que Estados Unidos podía, digamos, prorrogar la era de la postguerra mundial por un siglo más. Entonces, como había terminado la guerra fría, tenía que tener otra guerra, la guerra contra el terrorismo. Y la guerra contra el terrorismo está muy fundamentada con las tesis de la Antepidote. O sea, la guerra contra el terrorismo, el terrorismo puede estar hasta en tu propio patio, eso es muy importante, porque la represión en Estados Unidos mismo, hoy no deja de ser también un punto muy importante, pero sobre todo hacia otras culturas, la intolerancia, la xenofobia, desde estas fechas se fomenta de una manera increíble. Yo creo que su punto focal era básicamente, digamos, como se llama, Medio Oriente, y eso se llama desde tiempos de McKinder, el Ringland, que es el, como se llama, la periferia de Horacio, por decirlo así. Hay que controlar primero el Ringland para poder atacar Horacio. O sea, tener a, como se llama, Afganistán, a Irán, a Irán, no sé cuánto, significa en última instancia acorralar a Rusia y a China, o sea, la mitad final de momento es China. Eso es muy importante que, que de nuevo aparezcan esos términos de Irland, Irland, o sea, tierra corazón, que sería Egracia, sobre todo Rusia, como se llama, China, hoy en día más que nunca, desde aquel momento. Y ojalá, digamos, Alemán, que ahí tenés el Bergland, y el que tiene el Bergland, domina el mundo. Que para joder al Bergland, tenés que joder al Ringland, la que rodea. Y de ahí, digamos, la tesis del Entendido, apuntando al Riemland en primer lugar. Entonces, es, yo lo menciono también en el texto, lo del Entendido, antes de tomar en su lugar, no es que pasó de moda, lo que pasó un poco de moda es la nueva era norteamericana, que ya no pinta tan, tan claramente, pero sí está, los objetivos de la OTAN en ese sentido son los mismos, aunque no sea para aumentar el precio del petróleo, pero ellos no pueden dominar el mundo, subordinar el mundo entero, sin subordinar a Rusia y China, y no lo pueden a través de la deuda externa, o la especulación, o sea, no sé cuándo, no pueden dominar esos países a través de esto, o sea, la guerra, en la provocación, como dicen, de la política y de la economía, o sea, no sé cuándo, creo que en ningún claudio he dicho, o sea, no se ha gustado hacer visión. Se hablaba de que Israel ya no es, ya no es un, que se ha asumido, lo que voy a apoyar. Otra cosa, no es Estados Unidos, somos globalistas, o sea, tenemos que comenzar a aprender que Estados Unidos no puede hundirse, y sin embargo el mundo será dominado por Wall Street y Londres, y es una cosa que no hemos podido, porque siempre hemos hablado de los libros puterdillos, y cuesta mucho, digamos, de ver que los libros puterdillos mañana también serán promisados, no sé si lo entiendes, con estos intereses corporativos. Y la cierta cosa, los libros ya no son increíbles, se está consternando que directamente se vean a la luna, a más, otra que siempre me estaba en la luna, otra que si realmente los fundamentalistas, otros lusumbanios, volaron hasta de enela, ¿verdad? Otra que si realmente volaron a aislar, o sea, hay una incertidumbre, ¿verdad? Bueno, esto está en el libro, y como se llama, las Torres Gemelas, mira, en primer lugar está en el texto, y voy a ser muy breve sobre esto, porque es un poco detalle. Un tal señor Silberstein, yo conozco el nombre de Silber, significa plata, es Tain, señor de piedra, bueno, además uno sabe que es judío, ¿se gusta? No, esta combinación de palabras en moral, digamos, en eso de la que mi familia podía, me prende. El compró las Torres Gemelas 15 días antes de la destrucción de las vistas, o sea, un señor compró las Torres Gemelas 15 días antes, uno de los días, uno de los días, voy a equivocar una hora de memoria, digamos, cuántos días eran, pero poco tiempo antes, aseguró por una fortuna las Torres Gemelas, ¿ya? ¿Y el señor pertenece a los intereses de los representantes? La negociación sí es de los representantes, hace cuando la verdad está sacada. Y la idea era quebrar a las empresas reaseguradoras, ¿se entiende? Las otras empresas asiguradoras y reaseguradoras con la medida de los Torres Gemelas, de los primeros intentos de tratar de liberarse de este capital financiero, especulativo, de lo que he hablado, de lo que voy a volver a hablar en cada momento que fuera, ¿no? Entonces, Binlade era ya un hombre casi muerto cuando sucedió esto. Parece que ocurrió ya en diciembre del mismo año. La han mantenido vivos así, alquera, alquera y la silla. Están trabajando ahora con la LUCAM, todo lo que se hace, trabaja con la LUCAM como voluntario en mercenarios en condiciones de sillas, digamos, hoy en día, eso no queda. O sea, no es que son creíbles, es simplemente un cuento desde el principio hasta el final. Y, ¿cómo se llama? Entonces, no solo las Torres Gemelas son obra de un conflicto entre esos dos intereses, y también, ¿cómo se llama? Después de la caída de los bancos en 2007, fue también la obra de los nacionalistas aumentando las tasas de interés en el rango central de la Reserva Federal. De 1% a 6% en poquísimo tiempo hizo, generó la crisis financiera y dejaron caer a Lehman Brothers. No es que Lehman Brothers cayó, lo dejaron caer para poder provocar también el engañamiento, digamos, de la crisis financiera internacional. Lograron, pero no lo suficiente como para acabar con el capital especulativo. Fueron intentos de capital nacionalista, no tan mexicano. Que inventaron, vendaron, no sé cuánto, eso y otra cosa. Las de ahí, ayer, a los que chocaron contra, digamos, a Torres Gemelas, son de las empresas de la LUCAM. Bueno, hay que tener muy claro, digamos, cómo está dentro de este tejido, digamos... Bueno, esto no te lo van a decir los medios de comunicación oficiales, eso es una... Eso hay que leer en Wikileaks. Ahí sí puedes darte cuenta de estas cosas y ojalá que habrá muchos Wikileaks. Ahí nos enteramos de repente de cosas que el otro número vos no te vas a enterar, ¿no? Pero está abordado... pero es más... como se llama... qué sé yo... no es la esencia de la historia. Pero es importante ubicar estos fenómenos en la historia. No son fenómenos así nomás circunstanciales. Pero... evitarte que... y... yo creo que nadie en Estados Unidos, prácticamente nadie cree todo el dinero en la versión oficial del gobierno, ¿no? Los bomberos han tenido su versión, los... que se llama ingenieros y arquitectos han tenido su versión, todo el mundo ha cuestionado de que esta versión no es creíble, punto, chao. Pero... para que estas veces... para que no... no... no se forma una de esas. ¿No? Tal vez una... inquisud y un poco... y luego con esto... y ahí vamos a estar un poco más libres de la comunicación, ¿no? O sea... la primera... hora que... o primero, yo lo sé. Pero un poco para pintar el cuadro, ¿no? Ahora quiero... analizarlo y ahí tenemos para mí más... posibilidad de... de interacción, ¿no? Pero si quieren... comenzamos con... Platicar contigo ya, esperad que... sobre el tema del año. Si usted dice que el Ipanamá está en un observador, eso es la palabra que yo quería decir. Pero me llamó la atención el tema del Ipanamá. Son las semanas en un país bastante importante, hablando de... de nuestra economía del Ipanamá. Una economía de producción, combinada con una economía especulativa. con una fuente especulativa tremenda con un parámetro de dólares. Dentro de esta fugaza, la amplitud del canal de Panamá, que no es poca plata lo que hay aquí en eso, y la... la hechura del... del metro. Eh... hablábamos de los bancos mundiales, de los bancos que tienen sede ahí en Panamá, desde el Banco de China, que tienen una casa muy preciosa en Cuba, de los bancos. ¿Qué se está manejando en la economía de Panamá? Eh... hablamos de que el gobierno no tiene nada que ver, sino que son Wall Street, o los bancos, o... ¿Qué tipo de economía maneja el sistema de Panamá? Panamá, en primer lugar, hay que reducirlo en zona de Canal y la ciudad de Panamá, centro financiero. El resto del país, eh... es... es otro país, por decirlo así. Es un país de contraste increíble, es... casi centroamérica en la forma más pobre, digamos, en el campo, contra un centro financiero y zona de Canal que parece ser de... El primer mundo. Eh... obviamente los bancos que están allí no son sólo bancos americanos, no son sólo bancos europeos, son bancos japoneses, hay intereses chinos, hay intereses de todo el mundo. O sea, eso no es Panamá. Está ahí, es una configuración de... eh... abreros de Canal y de los bancos, y que... ahí... No hay medido el lavado de dólares en estos bancos, pero yo sé que los bancos americanos son campeones mundiales en el lavado de dólares. Y sobre todo los bancos más grandes. Y eso no quiere decir necesariamente en Nueva York. Ellos tienen también sucursales donde se lava lindamente. En Panamá me parece también un centro, por decirlo así, pero esas cosas uno nunca puede decir tan altamente en público, pero una lavandería preciosa, ¿no? Creo que ahí planquea con gran capacidad, ¿no? Y sin que sea tan... tan valorista. Y como todos tienen interés de hacerlo, bueno, en total, el lavado de dólares no es tan visible, lo único que se sabe es que... es importante también abordar el tema. Tan pronto que haya, como se llama, control antidrogas, debe conseguir que una cosa que aumenta es el negocio de drogas. No, si lo combatieron en México, si lo combatieron en Colombia, inmediatamente tú ves, no solo que se venden más armas, cae más, como se llama, criminalidad, más negocio, mejor precio, y el dinero cae donde tiene que caer, en el norte, no sé si el tiene. Porque no sé cómo hace el narcotráfico en el norte, si se lo combate en el sur, para que el lavado caiga donde tiene que caer, en el norte. Son los principales bancos norteamericanos que son en el sur norteamericanos, que son, digamos, los principales beneficiados. Y también es un churroso, un churrosito en Panamón. O sea, no tengo ninguna duda de que también hay una preciosa lavandería, con ropa bien limpia, que esté así, ¿no? Pero al igual que ART, no hay datos en alguna oficina, mira, se recortaron tantos, no me ves la palabra, pero qué sé yo. Realmente las cuentas nacionales aparecen en errores y omisiones. Y los errores y omisiones aumentan todos los años en todos los, lo que se llama, balance de pago de los países. O sea, tal vez, somete al reporte de determinada transacción y eso es un indicador de la lavandería, por lo tanto. No sé cómo es el panamá, porque esto es un poco, ¿sí? Fulgurado del propio disarmalmente, pero... Y en cuanto al metro, yo dije, ¿no? Eres un empleado común y corriente. O sea, para nosotros nos dejan perder tiempo y estrés en la calle para que llegamos medio agotado a tu oficina. Pero teniendo metro, vos, digamos, te matas en la oficina, pero para no matarte en un camino yendo y viniendo. Pero hoy en día, como se llama la mayoría de los países, te matas llegando a la oficina, pero el metro es una solución para dejarla de medida como tienes que dejarlas. Es una oficina. O sea, está rendimiento. Es más de siempre. Y con Salina, no tiene... Otro es un pecho, no tiene su empleado de lavandería que tiene. ¡Vamos a hacer un metro! ¡Vamos a hacer un metro! Y otro es el primer biográfico, y me discusión el óptimo. Muchas gracias, hemos dicho. Porque esto es, es que hay una línea que necesitas para unir la ciudad. No es para no Jesús o no. Es que yo esto. Pero no. Están pensando otra vez en la trampilla. La vida es la trampilla. O sea, regresan como capital con luces al pasado. Bueno. Ok. Bueno, yo creo que hay dos conceptos que yo he dicho que son claves. de entrada. Hay capital productivo e improductivo, con trabajo productivo e improductivo. Y hoy menciono a los dos que son importantes de entender que, por un lado, la cuestión militar, y por otro lado, la capital... ...expectivo, el edificio, los seguros, el contra... el pago, no sé cuánto. Entonces, hay que ubicar sobre todo eso. Todos los fenómenos. ¿Por qué son improductivos? ¿No? A pesar de que dan ganancias y venzas, de repente resulta ser improductivo. O sea, hay aparentemente dos conceptos de productividad. y eso está en Marx y... muy importante... ... 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